...trictos cercanos al juicio de Brescia, pero por las cosas que se desprenden en la prensa, yo tengo necesariamente que preguntarme, tengo necesariamente que preguntarme si los testigos estos que están llevando el Ministerio Público son a cargo o a descargo. Porque uno tras otro, cuando los llevan a decir algo... Un testigo no se puede... creía yo ya, yo sé que yo no sé nada... No, 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 el Ministerio Público en teoría los lleva para testigos a cargo, para que demuestren cosas que ellos son sus pretensiones penales. Sus presupuestos penales, ellos tienen que demostrarlos. Pero eventualmente, en todos los casos, y van seis, entre ellos dos empleados de Procuraduría General de la República, cuando va el contrainterrogatorio, la teoría del Ministerio Público se cae. Y se contradicen. Y se contradicen ellas mismas, ellos mismos. La de ayer fue mortal. Pero eso pasa cada rato. O sea, todos están así, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, lo cual demuestra la debilidad de este caso, porque muchos de los que han pasado ya son los testigos estrella, de hecho. Yo digo más que debilidad, que eso es un desorden. Tú no puedes tener un arreco de testigos que vayan a decir lo que ellos quieran decir, no lo que le interese al Ministerio Público. No, no, espérese, don Freddy. Es que son testigos que lo han llevado, que tenían una misión de indagar unas cuentas. Y la testigo de ayer, que es de la Procuraduría, lo que dijo es que no encontró indicios en la cuenta de los imputados. Y si no encontró... Ni relación uno con el otro. Es del uno con el otro. Entonces ella no dijo nada, ella dijo lo que no encontró. Porque no fue el Ministerio Público que le preguntó. Fueron los abogados de los imputados. ¿Y qué tú quieres que ella dijera? Porque si ella dijo que los encontró, tenía que enseñarlo. Entonces, yo tampoco entiendo... Bueno, entiendo lo que está ocurriendo, pero eso evidentemente está trayendo una situación que ya mucha gente está diciendo, pero bueno. Es una situación que después los jueces toman una decisión. Miren, los jueces toman la decisión con lo que tienen sobre la mesa. Se está cumpliendo lo que ha dicho la doctora Miriam Germán en principio. No, pero eso de ayer, mira, y eso lo trae el periódico así en titular. No encontró ninguna evidencia. Se está testigo. Dice no encontró ilícitos empresas de imputados. Que es donde se da la conexión entre uno y otro. Creo que es una situación que... No sé cuántos testigos faltarán, pero evidentemente que la situación... Y en ese tenor ordenaron entregar un yate que había ahí, una discusión, pero lo está recurriendo, es un yate que se llama Barbie, algo así. La Barbie, la lancha de Víctor Díaz. Ah, la E con L. Sí. Que la Procuraduría General de la República la tenía incautada. Incluso estaba en un va y vende hace tiempo. Parece que está a nombre de una empresa que pertenece a el joven Fon Bernal, que es un yerno de Víctor. Y ayer el magistrado Teófilo Andújar ordenó su devolución con un astriente de 20 mil pesos. Si no lo entrega. Diario. Porque... ¿Tú me recuerdas lo que hizo Willa Reyes con el Consejo del Banco de Reserva? Porque la Procuraduría Especial... Ahí está en un caso, Willa Reyes, ahora. Todo ese es el proceso penal contra ella. El PECA dijo que no se quedará de brazos, pero bueno, vamos a ver.